Hola, ¿cómo es YouTube? Bienvenido nuevamente a mi canal. Aquí rápidamente les voy a enseñar cómo poder ver los mensajes de WhatsApp que le han enviado a ustedes rápidamente sin ingresar a WhatsApp. Por ejemplo, si a una persona le ha enviado a usted muchos mensajes y por alguna razón ustedes básicamente lo que hicieron fue cerrar las notificaciones. Por ejemplo, aquí me enviaron un mundo de mensajes y básicamente le di borrar todo aquí las notificaciones, pero hay algo que me pareció que debía haber leído. Así que para nosotros poder ver eso sin que la otra persona se dé cuenta lo podemos hacer muy fácilmente con el widget de WhatsApp. Así que ingresan ustedes por sus opciones de widget en su teléfono, van a buscar los widgets, bajan completamente ya que es un widget de WhatsApp. Selecciona este widget que se llama widget 4x2, lo dejan presionado, lo llevan a una pantalla limpia, por ejemplo aquí, listo. Dejan su dedo presionado sobre el widget, de esta manera lo pueden hacer mucho más grande, mueven para arriba, lo mueven para abajo y listo. Y listo, con este widget de WhatsApp nosotros podemos ver todos los mensajes que nos han enviado. Aquí me han enviado un mundo de mensajes sin tener que ingresar a WhatsApp como tal. En este momento los puedo ver y pueden ver cómo a medida que una persona me va enviando mensajes, básicamente me llega la parte de arriba de una notificación en caso de que yo haya de pronto limpiado las notificaciones. Aquí en este widget de WhatsApp también voy a tener acceso a todos estos mensajes. Una forma muy fácil y rápidamente de ver todos los mensajes que nos envían a nosotros sin ingresar y activar el doble chulito en WhatsApp. Así que eso fue todo por este video, no olviden darle manito arriba, compartirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias. Si ustedes ingresan algún mensaje de estos, pues automáticamente en estos momentos ahí sí ya se activaría el doble chulito verde.